Recordemos a un artista enorme y a uno de los espíritus más libres del siglo XX. Me refiero a Frida Kahlo, que nació en 1907 y murió en 1954. Pero a ella le gustaba decir que había nacido en 1910, año en que comenzó la Revolución Mexicana, en la que los campesinos se levantaron contra la dictadura. Frida fue una de las pocas mujeres que aprobó un examen para cursar sus estudios en la secundaria. Solo eran 30 mujeres y 2.000 varones. Minitó en el Partido Comunista y fue activista de izquierdas. Marchó con los trabajadores que reclamaban mejores sueldos, defendió la causa de las personas indígenas y recuperó, en su obra artística, símbolos y tradiciones populares. Se le oyó decir, para responder al insulto masculino hacia nosotras, todas las mujeres estamos locas, así que escoge una loca que te haga feliz. En otra ocasión, subo a expresar su concepción sobre la paridad entre hombre y mujer. Frida, si usted me quiere en su vida, usted me pondrá en ella. Y también dijo, tú no entiendes lo que soy. Frida sufrió un accidente que la postró durante toda su vida. En su relación con los médicos también manifestó su carácter. Yo le duro lo que usted me cuide, yo le hablo como usted me trate y le creo lo que usted me demuestre. Doctor, si me deja tomar este tequila, le prometo no beber en mi funeral. La fortaleza de su espíritu la llevó a decir, sigo mal y seguiré peor, pero voy aprendiendo a estar sola y eso ya es una ventaja y un pequeño futuro. Fue símbolo de fuerza y determinación. La vida de Frida Kahlo, independiente y exitosa, es un símbolo del feminismo actual, ya que representa lo que muchas mujeres reivindicamos hoy en día. Me importa una mierda lo que piense el mundo de mí. Yo nací puta. Yo nací pintora. Yo nací jodida. Pero fui feliz en mi camino. ¿Pies? ¿Para qué los quiero? Si tengo manos para volar.